... Es que es un tesoro la guitarra, ¿verdad? Además de verdad que son un tesoro. Bueno, me parece que estamos levantando ya micros, quiere decir, ¿qué ahora, qué vas a hacer? Pues voy a hacer un tema de Camilo Sexto, es más tranquilito, el amor de mi vida, a ver cómo me sale. Bueno, pues vamos a ver cómo, seguro que te sale bien. Yo te digo que a mí me gusta más a Antony Molina, pero indudablemente todo lo que tocas, yo hasta ahora te diría que sale estupendamente. Y seguramente que la gente que está viendo también opinará exactamente igual. Bueno, pues adelante, ¿cómo se llama la canción? El amor de mi vida. Ah, esa del amor de mi vida ha sido tú. Ah, qué bien. Pues venga, adelante. Gracias. Esta canción se la voy a dedicar a mi hijo Manolo, que me estará grabando, espero que me esté grabando, ¿eh? Y se la voy a dedicar con todo mi cariño a él y para mi hijo José también. Vamos allá. Gracias. 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 Me duele más dejarte a ti, que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni quiero olvidar y a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti? Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. El amor de mi vida sigue siendo tú. Y semillos tus gestos, tu risa y tu voz. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder. Porque de pronto me siento perdido en las espaldas de tu olvido, tu silencio y tu desmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!